Hola, Rebeca. ¿Me escuchas? Soy yo. Íñigo. Íñigo Mora. ¿Me escuchas? Rebeca. ¿Me escuchas? Así que descubriste toda la verdad. Por eso le dijiste a Pilar que se alejara de mí. Por eso trataste de hablar con Ignacia para decirle quién es realmente su marido, ¿no? ¿Cómo conseguiste esa foto, Rebeca? Dime. ¿Cómo mierda conseguiste la foto con mi hermano? ¿Tú sabes lo que te va a pasar ahora, Ná? Lo sabe. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo aquí? Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Gonzalo Ibañez, abogado. Soy el abogado de Renato Favres. Trabajábamos junto con Rebeca en el bufete. Bueno, vine a verla porque quería saber cómo está. Yo iba a pedir que por favor salga de aquí. Perfecto, pero antes me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Lo conversamos afuera, le parece? Me parece que no es el mejor lugar. Solamente quiero saber si... Si ella recobró la conciencia, si dijo algo. No, la paciente aún no recupera la conciencia. ¿Salimos? Claro. Trabajamos, por favor, no quiero pelear. ¿Y eso? Los papeles de tu adopción. Ahí está todo. El nombre, la dirección de la fundación que contactamos, los antecedentes, todo. Solo quiero pedirte un favor. Si encuentras a tus verdaderos padres, yo no quiero saberlo. ¿Está claro, Carol? No quiero saberlo. Sería demasiado... triste. La parálisis cerebral es grave. Y es muy probable que cuando la paciente despierte, se presente un cuadro de parálisis general. ¿O sea que mi hermana no se va a poder mover nunca más? Eso es algo que no le puedo asegurar en este momento. Estamos recién enfrentándonos al diagnóstico. Lo que sí le puedo decir es que el lenguaje no ha sido afectado ni los procesos cognitivos de conocimiento. Por lo tanto, ella va a poder conocerla, usted y a su familia. va a recordar todo lo que pasó. Entonces, Rebeca, ¿no va a quedar inconsciente? No, eso no está dentro de las posibilidades. Ella va a despertar y pronto. Y cuando ello ocurra, no va a poder moverse, ni hablar, ni comunicarse. Ay, Dios mío, mi hermana. ¿Vilán? ¿Aló, Javier? ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando? La Rebeca tuvo un accidente horrible. ¿Está viva? Pero está muy mal. Está muy grave. ¿Y qué pasó con su embarazo? Pilar, contéstame. ¿Qué pasó con el hijo que estaba esperando Rebeca? ¿Qué pasó con el hijo que estaba esperando Rebeca? ¿Los 2, 3, 3, 2, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 16, 21, 12, 16, 16, 17, 21, passar pách学校. ¿Nadie piensa hablar? ¿Vamos a tomar desayuno en silencio? Si nadie ha hablado, tal vez es porque no hay nada que decir, Benjamín Pero si aquí nadie ha muerto, mamá Lo que hizo el papá fue contarnos la verdad Revelarnos nuestro verdadero origen Y eso está muy bien, papá Ahora, si la Ignacia y la Carola se lo tomaron a mal Y están enojadas, problema de ella, ya se les va a pasar Lo hice por tu hija Si necesita hacerse esos exámenes, es mejor que se sepa la verdad Y lo hizo bien, papá Usted tiene que estar tranquilo con lo que hizo No pasa nada ¿Y tú? ¿Se puede saber dónde dormiste? ¿Acaso no sabes el infierno que estoy pasando? Estabas con ella, ¿verdad? Estabas con la Pilar Estaba en la clínica ¿Qué pasó? Rebeca tomó un accidente Un accidente muy grave ¿Cómo está Rebeca? ¿Qué te han dicho? Gracias por venir Bueno, sé lo que me dijeron anoche, hermana Que Rebeca nunca más se va a poder mover Y nunca más va a poder hablar Ay, que nunca me toque a mí, por favor Pilar Vine especialmente a ofrecerte mi ayuda, lo que necesites No sé, los niños ¿Quieres que me haga cargo de los niños? Gracias, Ignacia De verdad, gracias Yo necesito quedar más acá, te lo agradezco Cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo De verdad Gracias Aló Prepárate, hermanito Esto es solo el comienzo ¿Dónde está? ¿Y para qué quieres saber dónde estoy? Para acusarme con la mamá Fuiste tú el que le entregó esa foto a Rebeca, ¿verdad? Sí ¿Quién más? Te dije que esto está recién comenzando Todos los que te rodean van a ir cayendo No No A Pilar tú no la tocas Ni se te ocurra Ay, Íñigo se nos enamoró Eso no está en los planes, hermanito Mira, Ismael, tú sabes muy bien de lo que soy capaz Así que no se te ocurra acercarte a la Pilar Lo de Rebeca fue absolutamente necesario ¿Y? ¿Qué dicen los médicos? ¿Se salva? ¿O no se salva? Me imagino que estaba esperando con ansia que no se recupere Porque si ella llega a abrir la boca Eres hombre muerto, Íñigo Todos se van a enterar realmente quién eres No, hasta que yo veis contigo, Ismael Hola, ¿necesita algo? Eh, sí, estoy buscando información Tengo estos papeles Quiero que... Necesito que me lleve a buscar a mis padres biológicos Ahora que no está Pilar, dime ¿Cuál es el diagnóstico? Rebeca no va a volver a caminar Y tampoco va a volver a hablar El daño fue muy severo Oye, yo ayer en medio del desastre del hotel de la Torra del Paine Tratando de ubicarte a ti y a Rebeca No lo busqué ninguna parte Perdón, ¿qué desastre del hotel de la Torra del Paine? Ah, no te has enterado Lo quemaron Incendiaron un segundo hotel Y la tragedia es más grave ¿Ahí está Pobres? No, no, no Déjame, déjame Llévate el tiempo Venga, venga No, 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 no Señores, señores Señores, por favor Queremos saber sobre el incendio de la Torra del Paine Yo voy a responder todas las preguntas que ustedes tienen que hacerle a don Renato Pobres Las voy a responder yo ¿Pero qué pasa con la baja de las acciones? ¿Es cierto que están bajando a productor incendio? Tiene que ser muy fuerte Su hermana la necesita más que nunca Quédese aquí un rato Háblele Que la escuche cerca ¿Puede que esto sirva de algo? La dejo tranquila, permiso Hermanita Probeca, estoy aquí Te juro que me vas a salir de esto Te lo juro Pensé que ya se había olvidado de mí No, es que esto se mora Pero tuve que revisar muchos archivos Hablar con las... Bueno, ¿consiguió información? Mire, ellos en su debido momento dejaron expresa constancia de que si usted los quería contactar podían ser ubicados Entonces Voy a poder conocer a mis padres biológicos Sí, claro Mire, venga mañana y yo le voy a tener los datos y su dirección Mírala Pareciera que estuviera durmiendo y que en cualquier momento fuera a despertar No puedo creerlo Hugo trató de matarnos Lo disparó afuera de mi casa A plena luz del día ¿Te das cuenta si mis niños hubieran estado ahí? ¿Qué hubiera pasado? Por culpa de él mi hermana está así Y la pobre no alcanzó a hablar No me pudo contar qué pasó Lo único que alcanzó a decirme es que me alejara de ti, no sé por qué No, yo tampoco lo sé No, no lo entiendo, la verdad es que Rebeca siempre fue muy cercano Y ella era mi aliada Siempre nos apoyamos en todo Bueno, no lo vamos a saber hasta que despierte Porque ella va a despertar Yo estoy segura que mi hermana va a despertar muy pronto Y va a contar toda la verdad Yo sé Ya, cómase todo, ¿ya? En un ratito más voy a llamar a Gonzalo para saber cómo sigue todo en la clínica Bueno, y también para saber a qué los van a ir a buscar ¿Y venjanos a venir a comer? No sé, pero no lo esperemos ¿Qué? Me encantaría comer con Benjamín ¿Tengo tanto que hablar con él? Hilda ¿Se puede saber qué hace efectiva así, sirviendo la mesa? Tú ya no trabajás en esta casa, Hilda ¿Benjamín? Oiga, usted parece que no quiere entender Yo en esta casa soy solo la empleada Nada más Permiso Menja, ¿querés comer con nosotros? Oiga, no, ya, pues déjeme ese Ya no quiero discutir más con usted Ya se lo dije Oiga Oiga Venja, menú Esto es por si se te había olvidado comer a mis besos Cuando me enamoró A veces te desespero Cuando me enamoró Despacito Sí, sí, sí Oiga, oiga, oiga Eh Oye Despacito, despacito Yo les quiero dar las gracias Yo estaba solita ahí en el hospital Si no hubieran ido a buscarme ¿Qué hubiera hecho yo? Ay, Karen, pero para eso estamos los vecinos Tenés que seguir las instrucciones de los médicos Ya, a la cama, tranquilita, a descansar Además tenés que aprovechar porque no hay nadie en la casa Sí ¿Qué pasó con la señora Rebeca? Ah, no, el choque fue bien grave Salió muy mal de ahí Pobrecita Y pobrecita la señora Pilar ¿Cómo que leyó eso? ¿No he mojado a ella? Ya, ya, vamos, vamos Sí, nos tenemos que ir Ay, pucha Sí, de verdad Ahora tenés que seguir las instrucciones Ya, por favor Tenés que descansar para que se sane Ay, gracias, Yolandita Gracias, te lo agradezco tanto Gracias, gracias Pilar, ya llevas demasiada hora aquí ¿Por qué no nos vamos? No quiero dejarla sola Bueno, pero volvemos mañana temprano Te lo prometo, oye Gracias Gracias por apoyarme en esto, de verdad Tú eres lo único que me mantiene en pie ahora Gracias Gracias Ok Y así va a ser simple, te lo prometo Pero ahora vamos Ya ¿Me puedes esperar afuera? Quiero despedirme de ahí Bueno Gracias Hermana Estoy aquí Yo sé que me estás escuchando Te quiero Y te juro Y te juro que nunca te voy a dejar sola Te lo juro Rebeca Rebeca Estoy aquí Me estás escuchando Hola Hola Rebeca ¿Dónde estás? En la UCI Ella está mal Javier Está Está absolutamente paralizada No se va a poder mover ¿Y qué pasa con su embarazo? No, Rebeca Nunca estuvo embarazada Ella te mintió Tanto misterio, Carola ¿Qué pasa? ¿Le tengo que dar la papa a mi guagua? Sí, yo tengo a los hijos de la Pilar comiendo allá abajo Fui a la fundación donde se tramitó mi adopción Ah, no, yo no quiero escuchar sobre este tema No, no, Ignacia, espérate Mañana me van a dar la dirección de mis padres biológicos Y quiero que me acompañen Mira, si no me crees, puedes preguntarle a los doctores Rebeca está completamente paralizada Está en coma Rebeca no está embarazada Por supuesto, lo hizo para protegerte, ¿cierto? Lo hizo para que yo retirara la demanda que venía de tu contra Javier, ese no es el punto No te das cuenta Rebeca es una muerta en vida Se lo merece Por haberse reído de mí Por haberme engañado Despertó Javier, qué malo que llegaste, acompáñame, Rebeca Despertó He viajado 1.500 kilómetros ¿Tú crees que tengo ganas de entrar a ver en el CERN? Javier, por favor, por favor No, necesito Que nos fallamos ¿Cómo lo entiendes, Rebeca? Despertó, Javier Javier, si es macho Así es que despertó ¿Por qué? No, ¿por qué nosotros? Porque son mis hermanos No, no somos hermanos Déjate decir estupideces, Ignacia Somos hermanos Y más hermanos que nunca Cuenta conmigo, Carola No, ustedes no van a ir a ninguna parte Carola Tú no sabes con lo que te voy a encontrar Yo no soy como tú, Ignacia Yo no puedo hacer como que nada ha pasado Como que nada ha cambiado Yo siempre me he sentido una extraña en esta casa Y no sé, a lo mejor Conocer a mis padres biológicos Me hace sentir que pertenezco a alguna parte Que me parezco a alguien Por eso es tan importante Yo voy a todas contigo, Carola A todas Despertaste, Rebeca Y alegría ¿Y tú? ¿Te alegras de verme? ¿Te alegras de verme? ¿Puedes saber todo lo que sabes? Gracias por cuidar a mis niños, de verdad Fuiste de gran ayuda para mí No tienes nada que agradecerme Para mí fue un placer Y si mañana querés que me quede con ellos Yo feliz Muchas gracias Javier sigue hablando con tu papá Me gustaría irme a la casa Espera, Pilar Es que antes de que te vayas Yo quería hacerte una pregunta Que nadie escuche Sí Justo antes de tener el accidente Rebeca me dejó un mensaje en mi celular muy raro Un mensaje que hablaba contra Gonzalo No vuelvas a acercarte a Gonzalo ¿Me escuchaste? No te acerques a él Por favor ¿Por qué me puede haber dejado ese mensaje? ¿Qué puede haber pasado entre Gonzalo y Rebeca? Es una lástima, Rebeca Bueno, ya te tienes que haber dado cuenta Que no puedes moverte No puedes hablar El accidente que tuviste fue muy grave Bueno, así son los traumatismos cerebrales Son enfermedades permanentes Enfermedades de por día Nunca vas a volver a ser la de antes Lo que tienes se llama Síndrome de enclaustramiento Es como Como estar en una cárcel Puedes Sentir Puedes pensar Pero no puedes comunicarte No puedes reaccionar Qué irónico, ¿no? Descubriste la verdad y no pudiste comunicarla Se lo ibas a contar a Pilar Se lo ibas a contar a Ignacio Y no pudiste Y ahora Tienes frente a frente Eñigo Mora Y no puedes decírselo a nadie Es perfecto Es simplemente perfecto Quiero de ahí Quédate ahí ¿Has hablado con mi contador? ¿Te has enterado de mi estado financiero? ¿Te parece que gran empresario es la palabra que mejor me define? ¿Qué vamos a hacer, papá? Mijita linda, ya le dije Haga su maleta Váyase de aquí Gonzalo Llévate la lija Yo no me voy a mover de esta casa Aquí crecí Y aquí voy a vivir Esta casa no es nuestra El banco nos la quitó Tenemos que dejarla abandonar Voy a terminar con sufrimiento, Rebeca Me lo vas a agradecer Imael ¿Qué mierda estás haciendo aquí?